¡Pongan atención que ahora vengo a contarles de un amigo originario de Saltillo! Hola, soy Francisco Tobías y todo buen saltillense debe de saber que la calle que conocemos como De Vito Alesio Robles tiene este nombre en honor al saltillense quien fue revolucionario, secretario particular de mi general Francisco Villa e historiador. Dicha calle, por cierto, todavía en los planos de Saltillo del año de 1948 aparecía con el nombre de la calle de Los Rodríguez. ¡Yo soy de Saltillo!